En Movil nos preocupamos por la seguridad de nuestros clientes, sus colaboradores y el público en general. Por ello recomendamos aplicar estas precauciones para evitar la propagación del COVID-19. Sugerimos que solo se atienda la cantidad de clientes permitidos en el aforo de salud. Lo ideal es que el personal y los clientes utilicen una mascarilla mientras están dentro del uricentro. Además recomendamos que entre las personas se respete una distancia mínima de un metro y medio. Los uricentros podrían implementar algunos elementos de higiene como el colengel, jabón y una bandeja para desinfectar el calzado. Si el mecánico ingresa al vehículo recomendamos se desinfecte previamente. Una vez salga sugerimos repite este paso y también se pueda proceder con la desinfección del habitáculo. Al momento de realizar el pago recomendamos que el cajero y cliente estén separados por una barrera acrílica. Asimismo, el encargado podría desinfectar el dinero al recibirlo. El vuelto también puede ser desinfectado antes de entregar. Sin embargo, Movil sugiere implementar sistemas de cobro sin contacto para evitar la contaminación de los billetes y monedas. Si el cliente adquiere nuestros lubricantes para llevar, recomendamos que los productos sean desinfectados antes del despacho. ¿Estás listo para implementar las recomendaciones Movil? Con ellas podremos cuidar a nuestro equipo, familia y clientes para seguir en movimiento siempre.